Música Soraya Córdoba Morán y Lisandro Campos Córdoba, diputados antorchistas por el Estado de Puebla, recibieron proyectos por parte de habitantes poblanos para ser integrados en el presupuesto de egresos de la Federación 2014. Uno es el equipamiento de la Casa de Cultura, ya que en el ejercicio pasado nos apoyaron con la construcción de la Casa de Cultura, pero no está equipada, hubo recorte de presupuesto y ahorita estamos ingresando al proyecto para que nos equipe en esta Casa de Cultura. Estamos ahorita nosotros entregando un proyecto para el agua potable de nuestro municipio, ya que es una necesidad que viene careciendo desde hace muchos años. Soraya Córdoba Morán dijo que los diputados antorchistas vigilan que todos los recursos sean aplicados a favor de la población. Hemos estado muy pendientes para que se libere el recurso que no haya sobre ejercicio. De lo que a nosotros nos toca, hemos tratado de subsanar con todas nuestras pobrezas los señalamientos que nos hacen las diferentes instancias. Por su parte, Lisandro Campos Córdoba resaltó que los diputados antorchistas no solo gestionan proyectos de infraestructura, sino que también apoyan a los trabajadores del campo. Sí, hemos estado apoyando al municipio de Aguatempa, al municipio de Vicente Guerrero, del distrito de Ajalpan, al municipio de Los Ochitlán, con fertilizantes, con carretillas, palas, picos y otras cosas que necesitan los campesinos para ir componiendo sus parcelas y para incluso darle cosecha. De esta manera, los diputados antorchistas refrendan su compromiso con los habitantes poblanos. Bueno, en el caso de nosotros, de la Mixteca, es una novedad el que diputados como Lisandro, la doctora Soraya, que son del Estado, pues impulsen este tipo de proyectos porque años anteriores ningún diputado federal había hecho este tipo de gestiones, ahora ellos lo están haciendo y nosotros nos acercamos a ellos para que nos ayuden a impulsar la gestión de estos proyectos.